El texto de Duncan Watts, Six Degrees, o en castellano, Seis Gras de Separación, muestra un claro ejemplo de cómo aplicar su teoría. Resulta que en 1994, en sus comienzos, se desarrolló un nuevo juego, el Kevin Bacon Game. ¿De qué trata este juego? Muy sencillo. Resulta que los estudiantes del Albrecht College daban que Kevin Bacon era el centro del universo fílmico. Es decir, que aplicando la teoría de los seis grados de Duncan Watts, se podía conectar Kevin Bacon con cualquier actor del mundo del cine. Obviamente, tomando los datos del IMBD, es la página que recauda todos los datos por internet de los actores, filmes, shows televisivos y series de todo el mundo. Sumado a esto, existe una página web, oracleofbacon.org, que viene a ser algo así como el oráculo de Bacon, donde uno puede poner el nombre del actor que quiere y de esa manera, como habíamos dicho, linkear a las dos personas. Entonces, gracias a esta página, yo pude crear el siguiente ejemplo. A partir de Jorge Purcell... Está duro, señor camisero. Todo duro. ¿Puedo llegar a Kevin Bacon? ¿Inquietante? Resulta que Jorge Purcell trabajó en 1981 junto a Susana Jiménez en la película Luz, Cama, Acción. Quien a su vez, en su programa de la noche, tuvo de invitado a Vigo Mortensen. Mi amor. Quien trabajó en la película El Señor de los Anillos junto a Orlando Bloom. Y Orlandito Bloom coincide finalmente en un documental llamado Film 72 junto a... Kevin Bacon. Así que bueno, esta fue una pequeña aplicación del ejemplo práctico que da Duncan Watts en su libro 6 grados de separación para el jueguito Todos los caminos del cine conducen a Kevin Bacon. Espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.